... ¡Dole aplauso! ¡Ciéntalo, siéntalo, siéntalo! Siéntalo, siéntalo Haga más, 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 más Más Más, mía de Dios Más, más, más Siéntalo, siéntalo Siéntalo, siéntalo Más, mía de Dios Bienvenido, bienvenido mi amado Bienvenido mi amado, bienvenido Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, es un sobrío Amor mío, a lluvío Te amo, yo te amo, yo te amo Te amo, te amo Abra tu boca, abra tu boca, abra tu boca Mejor es luchar y no desmayar, porque aquel que lucha llegará a vencer Mejor es luchar y no desmayar, porque aquel que lucha llegará a vencer Mejor es luchar y no desmayar, porque aquel que lucha llegará a vencer Mejor es luchar y no desmayar, porque aquel que lucha llegará a vencer Mejor es luchar y no desmayar, porque aquel que lucha llegará a vencer Mejor es luchar y no desmayar, porque aquel que lucha llegará a vencer Mejor es luchar y no desmayar, porque aquel que lucha llegará a vencer Mejor es luchar y no desmayar, porque aquel que lucha llegará a vencer Mejor es luchar y no desmayar, porque aquel que lucha llegará a vencer Mejor es luchar y no desmayar, porque aquel que lucha llegará a vencer ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Cuánto me levantaría en tu Señor? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Cuánto me levantaría en tu Señor? ¿Estás en campaña? ¿Estás en el mundo? ¿Cuánto me levantaría en tu Señor? ¿Estás sin vida? ¿Estás en el mundo? ¿Cuánto me levantaría en tu Señor? ¿Dónde estás tú? ¿Cuánto me levantaría en tu Señor? 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 ¿Cómo? ¿Cuánto me levantaría en tu Señor? ¿Cuánto me levantaría en tu Señor? ¿Cuánto me levantaría en tu Señor? La salud va a tu corazón La salud va a tu corazón La salud va a tu corazón La salud va a tu corazón